¿Recuerdas a Toonface? Por allá de inicios de la década de los 2010, las redes sociales estaban comenzando a estallar, siendo la más popular en Latinoamérica, Facebook. Por lo que Cartoon Network tomaría la idea de subirse a este tren, creando Toonface, unos bumpers que nos mostraban una red social en la que algunos personajes de caricaturas interactuaban entre ellos, siendo los más recordados el de Gwen y Daphne. ¿Estás Daphne en el concierto de Arkhamidus? Gwen, qué bien que estás conectada. Acabas de subir una... Gwen y Blue... ¿Catorce mil? En tu imaginación. ¿Amigos imaginarios? ¡Qué buenísima idea! Definitivamente tú debes ser el cerebro en esa casita rodante tuya. Y el más famoso de todos, Coco, Snickshell y... Y el hombre dice, no es mi pato. ¡Ja! ¡No! 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 ¡No!